Oración para consuelo en tiempos de angustia. Amado Dios, en este momento de angustia y tribulación, vengo a Ti buscando refugio y consuelo. Mi corazón está agobiado y mis pensamientos están llenos de preocupaciones, pero sé que en Ti encuentro paz y esperanza. Señor Jesús, ¿Tú qué dijiste? Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso, me presento ante Ti con fe, suplicando Tu amorosa misericordia. Alivia mi carga, Señor, y permíteme sentir Tu presencia sanadora en mi vida. Virgen María, Madre de la Consolación, en Tus brazos encuentro ternura y protección. Ruega por mí en este momento de necesidad y llévame a Tu Hijo, quien es la fuente de toda paz y consuelo. Madre amorosa, intercede por mis intenciones y cúbreme con Tu manto de amor. Espíritu Santo, Consolador Divino, llena mi alma con Tu paz y fortaleza. Ilumina mi mente para que pueda ver más allá de mis problemas y encontrar esperanza en las promesas. De Dios, renueva mi espíritu y dame la serenidad para afrontar cada día con confianza. Dios Padre, confío en Tu infinita bondad y en Tu plan perfecto para mi vida. Aunque no siempre entiendo Tus caminos, creo firmemente que Tú estás conmigo en cada paso del camino. Dame la gracia de aceptar Tu voluntad y de encontrar consuelo en Tu amor eterno. Gracias, Señor, por Tu inagotable misericordia y por el consuelo que encuentro en Tu presencia. Ayúdame a permanecer firme en la fe, sabiendo que Tú eres mi roca y mi salvación. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.